Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. ¿Quién cumpleaños? Oye, aquí la gente escucha mucho de la música urbana, ¿no? Mucho reggaetón. ¿Dari Yankee? ¿Dari Yankee quién va? ¿Dari Yankee quién va? ¿Parruco? ¿Y la salsa? ¿Salsa? Me estás filmando en hola. ¿La salsa? ¿A vos te gusta la salsa? ¿Farruco está pegado por acá, no? Sí, sí. ¿Dong Omar? ¿Dong Omar? ¿Jay Barbie? Sí, también. ¿Y ustedes dan premios, no? Sí, gracias. Sí. Sí. ¿Fanática de viejera? ¿Fanática de viejera? Yo tengo una fanática cubana aquí. Saluda a Eddie. Hola. ¿Baila? ¿Baila? Sí. No, pero no. Dale, Tony, baila con ella. Baila con ella. ¡No! 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 ¡Gracias!